Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, por la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Y estamos en el punto 1809, que es el que hoy vamos a comentar. Con él concluimos la explicación de las virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El punto 1809 dice así. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Si os parece, vamos a ir un poco haciendo algunos comentarios sobre la marcha para no decir demasiadas cosas. Virtud que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio del uso de los bienes creados. Por lo tanto, sentir la atracción de los placeres de la vida no es malo. ¿Entendido? No es malo. Todo lo contrario. Sería malo no sentir una inquinación. Sería, pues, signo de un desequilibrio. Existe un apetito concupiscible que no es malo. Lo malo sería el no tener moderación en ello. Que esa atracción sea inmoderada. Que esa atracción te arrastre. Pero sentirla es bueno. Porque también es un acicate que la propia pasión, la pasión natural del hombre, hace que él crezca, se entregue, luche en la vida. Segundo dice, procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Los bienes creados tienen que ser usados y utilizados por el hombre para buscar la mayor gloria de Dios y el bien común y el bien personal. Luego, somos nosotros los que tenemos que utilizar los bienes. Tenemos que poseer los bienes. No ser poseídos por ellos. Que es distinto. La virtud de la templanza es aquella que te hace, te permite tener como si no tuvieses, como dice San Pablo, ¿no? Tener, siendo dueño de las cosas, teniendo señorío hacia ellas, no dejándote esclavizar. Una virtud, pues, como veis, muy importante. Es bueno que tengamos atracción hacia los placeres, pero hay que saber moderarla. Es bueno que tengamos bienes materiales, no hay que tener miedo por estar rodeado de los bienes materiales pensando que eso ya es materialismo. No, materialismo sería el hecho de que no tengamos templanza ante los bienes materiales. El materialismo es cuando los bienes materiales son, nos entregamos a ellos sin la virtud de la templanza. Entonces sí caemos en el materialismo. Continúo este punto de catecismo. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien, sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Otro pequeño comentario. Habla dominio de la voluntad sobre los instintos. Es decir, la persona que tiene la virtud de la templanza es aquella que mantiene un orden en su mundo interior, un orden en el que existe una jerarquía en la que la razón, la razón gobierna en la voluntad y la voluntad gobierna en los instintos, en los apetitos sensibles. Si me permitís una manera así un poco popular de explicar esto, que creo que el hombre el hombre que tiene templado, el hombre que vive la virtud de la templanza, es aquel que puede decir ¿qué me apetece? lo que mi voluntad, o sea, mi voluntad ordena mi apetencia. El hombre que no tiene la virtud de la templanza, es aquel que dice ¿qué quiero? Lo que me apetezca. Es decir, es la apetencia la que manda en la voluntad, no la voluntad la que modera la apetencia. Y ya os estáis dando cuenta, según me escucháis esto, que existe hoy en día mucho, muchísimo, un llegar a confundir voluntad y apetencia. Muchísimas personas, podemos todos, estamos de alguna manera sometidos a esa dictadura, diría yo, la dictadura de esa inmoderación de nuestra propia apetencia. Porque también estamos en una cultura en la que se está continuamente bombardeando con mensajes, no en los que la razón y la voluntad, ¿no? Son los que, las que se hacen dueñas y las que están dirigiendo nuestros actos, sino que estamos en una cultura con una continua incitación pues de la sensualidad y de todo tipo de instintos que parece que son ellos el criterio de actuación. Por ejemplo, el hecho de que en la publicidad, en la publicidad pues para para vendernos un coche, estén introduciendo pues un mensaje, un mensaje en el que nos está diciendo, pues mira, este coche pues tiene unas prestaciones determinadas, tiene una relación precio-calidad que merece la pena. No, no, el coche se te vende porque resulta que ahí hay una chica despampanante o otro no sé qué que está incitando que tu voluntad y tu razón estén condicionadas por ese aspecto. O sea, que no sea una decisión de voluntad iluminada por la razón, sino que esté suscitando en ti una apetencia. Es eso evidente, la publicidad hoy en día está planteada para que el hombre para que no sea el hombre templado, si el hombre enfrentase el consumo desde la virtud de la templanza muchísimas, vamos, perdón, muchísimas de las campañas publicitarias, etc., dejarían de tener razón de ser. Hay muchas campañas de marketing, etc., que están montadas totalmente en lo contrario, en la suposición, no únicamente en la suposición, sino procurándolo, procurando activamente que el hombre deje de ser templado en la manera de relacionarse con su consumo, puesto el caso ese de cómo se utiliza también la sensualidad, el sexo, para suscitar una especie de apetito inmoderado, para entrarnos en un capricho determinado, y uno acaba comprando una cosa por caprichos, que me he encaprichado, me he encaprichado, y cuántas personas puede haber que tengan una relación, pues una manera de comprar que casi responde a un impulso no racional, a una especie de capricho, ilusión, y date un capricho, se dice esa frase, date un capricho, y darte un capricho que es comprar una cosa que no necesitas, pues vaya capricho, sí, sí, pero es que es así, o sea, la virtud de la templaza, como veis, es muy importante, la explicación sería esta, es decir, es mi voluntad la que es dueña de mis apetencias, o más bien quiero lo que me apetece, me apetece lo que quiero, que sería lo normal, o quiero lo que me apetece, que eso es lo contrario de lo normal, es la voluntad la que manda las apetencias, o la apetencia la que manda la voluntad, bien, dicho así de una manera como veis muy muy rápida, pero sería una manera de introducirlo, entrando en alguna explicación un poco más detallada, esta virtud, la virtud de la templanza, está infundida en lo que decíamos en programas anteriores en el apetito concupiscible, vamos a ver, aquí hicimos una distinción, si recordáis, de que la virtud de la fortaleza estimulaba el apetito irascible, el que resiste al mal, hay en nosotros, esto es una distinción de santo Tomás, que no está aquí incluida en el catecismo, también creo que es bueno distinguir lo que dice estrictamente el catecismo y luego, bueno, pues si hacemos una ampliación avisar de que eso está siendo una ampliación hecha en base a un santo padre, etcétera. Santo Tomás decía que la virtud de la fortaleza estimulaba el apetito irascible, el que resiste al mal o el que se esfuerza en conquistar un bien arduo, mientras que la virtud de la templanza más bien refrena el pues el apetito concupistible, el placer sensitivo y sensual que en la vida es bueno que exista ese pues esa atracción natural el hombre goza y se alegra con deleites pues muy diversos ¿no? de muchos géneros algunos son más espirituales como por ejemplo yo que sé el placer de escuchar música otros son más corporales como el placer de tener una buena comida muchas veces están mezclados porque uno dice bueno pues mira pues hemos tenido que velada tan hermosa hemos tenido pues hemos nos hemos juntado unos amigos hemos tenido una buena cena hemos escuchado música hay una mezcla de muchas cosas ¿no? amistad que es algo más espiritual una buena mesa una música hay cosas más espirituales y más corporales pero es bueno que el hombre tenga esa atracción también hacia hacia el placer sensitivo que de que de que de que de alguna manera también indica que el hombre ha sido creado de esa manera por Dios con una atracción hacia los bienes naturales ¿no? que es lo que le da sus pasiones pero aquí viene la virtud para moderar ¿eh? para moderar quiso Dios por lo tanto ¿no? que que el hombre tuviese este tipo de de atracción hacia los placeres y por cierto ahí está la atracción sexual del hombre hacia la mujer de la mujer hacia el hombre que es muy fuerte y que Dios también la ha creado de esa manera tan intensa porque así Dios asegura la conservación del individuo y de la especie si no existiese esa atracción natural pues igual el género humano hubiese desaparecido hace tiempo gracias a esa atracción natural también el mundo pervive así de claro pero bueno por ejemplo el caso este concreto que he dicho de la atracción la atracción sexual entre el hombre y la mujer siendo así que pues que permite que la especie se conserve también es cierto que fruto y a causa del pecado se haya sujeto también a muchos trastornos ¿no? especialmente fuertes que necesitan ser templados y he aquí la importancia de la virtud de la de la templanza la virtud de la templanza por lo tanto no destruye esa inclinación si la destruyese no sería virtud me refiero a esa virtud de perdón esa inclinación de atracción hacia los placeres sensibles no la destruye pero más bien nos libra de la intemperancia de la intemperancia o de la insensibilidad porque no es bueno que el hombre sea insensible hacia la atracción natural no es bueno que sea insensible nosotros no tenemos una virtud estoica de no como dijimos el otro día de no sentir no, no claro que sentimos tenemos que sentir pero al mismo tiempo tenemos que sublimar que tenemos que esos sentimientos que tenemos ordenarlos se dice santo Tomás de Aquino dice que aunque la virtud de la templanza no sea la más importante de las virtudes porque él dice que la más importante es las cardinales quiero decir él dice que la principal de las cardinales es la prudencia y luego la justicia que aunque la templanza no sea la más importante sin embargo sin ella sin ella pues no existen las demás porque todas las virtudes están conectadas hasta el punto de que el hombre no puede elevar su espíritu si tiene el lastre de una sensibilidad desordenada que le impide volar en su espíritu en la purificación ascética del sentido es previa al desarrollo del espíritu dicho de otra manera que la persona que está a merced pues de sus del imperio o de la dictadura de sus instintos que está esclavo de ellos es incapaz de la vida espiritual si tú no tienes la virtud de la templanza para moderar la atracción de tus instintos entonces tú estás incapacitado para la vida espiritual bueno pues este es digamos un poco el planteamiento de entrada tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida continuamos el comentario del punto 1809 sobre la templanza lo habíamos dejado sin terminar de leer y dice no la templanza es a menudo alabada en el antiguo testamento no vayas detrás de tus pasiones tus deseos refrena en el nuevo testamento es llamada también moderación o sobriedad debemos vivir con moderación justicia y piedad en el siglo presente dice tito 2 versículo 12 bueno pues como hemos hecho en programas anteriores también vamos a a ver como esta virtud está ligada a otras muchas ¿no? y también refrena pues los vicios contrarios por ejemplo la templanza modera la curiosidad en el hombre una curiosidad que es deseo ilimitado de noticias conocimientos experiencias la templanza también modera la curiosidad también por ejemplo la templanza modera la avidez ¿no? esa ansiedad ansiedad que uno tiene de muchas cosas ¿no? pues de experiencias nuevas de de adquirir cosas de gustos de hay que esa especie de ansiedad de avidez es moderada por la templanza esa especie de apetito de consumir todo lo lo sensible lo sensible y lo visible ¿no? que es tan tan importante digamos que aquí el catecismo ha hecho también una matización para seguir perdón que me he trastocado una línea pero lo que quería decir es que la virtud de la templanza no solamente está atemperando los deseos físicos sino también los deseos del corazón y lo que quería decir es que aquí hay una referencia marginal al el margen del catecismo al punto dos mil quinientos diecisiete que es muy interesante es muy interesante porque aporta un matiz más para iluminar esto de la templanza dice el corazón es la sede de la personalidad moral la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón es decir la virtud de la templanza no sólo es un luchar contra la carne no sólo es un luchar pues contra lo instintivo más sensible sino también es un purificar el corazón del hombre esto nos recuerda por ejemplo el salmo ciento treinta que dice señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere Israel en el señor ahora y por siempre acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre o sea la virtud de la templanza está también cuidando lo que podríamos llamar la purificación del corazón tener ser pobre de espíritu poner tu corazón en Dios mientras que uno no tenga su corazón purificado y no sea pobre de espíritu es imposible pedirle peras al olmo o sea no va a tener capacidad de vivir la virtud de la templanza no solo es moderar la carne sino también es purificar el corazón porque a veces hemos hecho una imagen de la virtud de la templanza como si fuese meramente una moderación de lo sensible de lo carnal sí, sí pero para que eso sea posible tiene que estar el corazón sencillo el corazón tiene que ser capaz de rezar este salmo que hemos dicho pues así acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere Israel en el Señor ahora y por siempre estamos pues ordenando el hombre interior y queriendo que sea un corazón sencillo y humilde el que rija nuestra vida nuestro corazón está en Dios y como está en Dios pues ahora vamos a intentar que la virtud de la templanza sea la que rija nuestra vida de lo contrario es imposible ese matiz es muy importante viene hecha esa matización de que lo principal o sea la virtud de la templanza comienza por la purificación del corazón de los deseos del corazón supuesto eso pues hay que decir que hay muchas virtudes que están ligadas a la a la templanza por ejemplo la abstinencia la abstinencia la sobriedad que regula en la fe y en la caridad el consumo de la comida y de la bebida ser sobrios comiendo ser capaz de abstenerse de ciertos alimentos la castidad por supuesto la castidad es una una virtud que está ligada a la templanza o sea está integrada dentro de la templanza es uno de los capítulos de la templanza la castidad los hay más también porque así como la castidad regula pues todo el aspecto pues sexual del hombre pues la abstinencia o la sobriedad pues lo hace hacia los alimentos etcétera el hecho de que también por ejemplo otros aspectos concretos de la templanza puede ser la clemencia que igual en eso no pensamos mucho ser clemente está moderando la reacción cruel que uno puede tener una reacción cruel ¿no? feroz y también su reacción tiene que ser templada una reacción templada pues que a veces uno pues tiene un ataque de ira ¿no? también la ira es un pecado contrario a la templanza la mansedumbre la mansedumbre también es una una virtud ligada a la templanza ordena el movimiento de ira ¿no? lo está ordenando según la caridad y bueno pues hay que decir que los monjes los monjes desde el principio cultivaran mucho la mansedumbre como una reacción ¿no? o sea diciendo que mi primer impulso yo llegue a dominar mi primer impulso y sea un impulso y sea un impulso que esté reflejando un hombre interior en paz ¿no? un hombre irascible ¿no? la templanza pues no únicamente modera la sexualidad no únicamente modera el uso de los alimentos también la templanza modera las reacciones interiores a veces de cólera ¿no? por lo tanto es muy importante contemplar la mansedumbre de Jesucristo ¿no? como fuente como escuela aprended de mí que soy manso y humilde de corazón ¿no? acordaros de este texto famoso el corazón de Cristo es una escuela de mansedumbre y de templanza de paz interior de pureza de corazón de dulzura ¿no? el Señor trataba con dulzura a discípulos enfermos pecadores niños enemigos a todo el mundo ¿no? incluso cuando él cogió el látigo hay que decir que cuando él cogió el látigo hizo algún gesto profético de ese estilo él también estaba viviendo en templanza ese momento porque la templanza como hemos dicho antes no es no sentir ¿no? o sea también la templanza tiene que saber integrar aunque sea moderadamente pero integrar también la indignación o sea una persona templada no es alguien que no se indigna si señor se indigna ¿eh? porque parece que igual nos pensamos ¿no? que la persona templada es la que no se enfada nunca ¿no? hay que saber enfadarse la cuestión está que hay que saber enfadarse por lo que hay que enfadarse ¿no? no enfadarse por tonterías y no enfadarse a destiempo y no precisamente la virtud de la templanza supone pues la medida y la forma y la moderación ¿no? pero pero el señor se enfadó y el señor se indignó y estaba siendo el plenamente templado ¿eh? cuando cogió el látigo y expulsó a las mercaderes del templo esta tematización pues conviene hacerla porque a veces hemos hecho una una imagen una caricatura de la templanza como si fuese alguien pues casi de encefalograma ¿eh? plano ¿no? pues no es verdad o alguien de cartón piedra y hay que mencionar así lo hace santo Tomás de Aquino que la virtud de la humildad fijaros bien ¿eh? la virtud de la humildad se considera una virtud derivada de la templanza ¿eh? pues fíjate que es importante ¿no? la virtud de la humildad bueno pues dentro de las cuatro virtudes cardinales por dodencia justicia fortaleza y templanza la humildad se considera derivada de la templanza porque la humildad cohibe el apetito desordenado de la propia excelencia ¿no? le pone al hombre en su lugar ante la grandeza de Dios y también le incluye pues una una reverencia modesta hacia los hombres ¿no? hacia los demás o sea la humildad le pone al hombre en su verdadera proporción ante Dios y ante los demás ¿eh? fijaros si es importante la templanza que incluye la humildad que siempre decimos que es una de las virtudes básicas ¿no? en la en la espiritualidad cristiana bien tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida proseguimos con el comentario del punto 1809 sobre la virtud de la templanza con el cual concluimos la explicación de las cuatro virtudes cardinales pues hacemos una referencia ahora a nuestro querido Juan Pablo II de feliz memoria porque el 22 de noviembre de 1978 o sea es decir cuando todavía tenía un escaso mes de haber sido elegido papa pues él en una de esas catequesis de los miércoles realizó su catequesis semanal sobre la virtud de la templanza y es que ocurrió algo curioso y es que sabéis que el papa Juan Pablo I el papa Luciani aquel papa que duró tan poco ¿no? que escasamente duró un mes en el pontificado y que no tuvo tiempo pues lógicamente de de dejar escritas muchas cosas sin embargo entre los apuntes que se le encontraron cuando él falleció tenía unos apuntes que con los que estaba preparando las catequesis de los miércoles y precisamente los apuntes que el papa Luciani y Juan Pablo I tenía que Juan Pablo II retomó y se sirvió de ellos para sus primeras catequesis eran apuntes que hablaban de las virtudes de las virtudes teologales y de las virtudes cardinales prudencia justicia fortaleza y templanza y Juan Pablo II quiso coger esos apuntes de aquel papa que había fallecido de esa manera ¿no? pues tan tan inesperada y continuar con esa explicación bien pues vamos a servirnos ¿no? a servirnos de ellas para dar aquí una aquellas palabras que pronunció allí en noviembre de 1978 Juan Pablo II para rematar la catequesis sobre la templanza decía Juan Pablo II el término templanza parece referirse en cierto modo a lo que está fuera del hombre en efecto decimos que es moderado el que no abusa de la comida de la bebida o de los placeres el que no toma bebidas alcohólicas inmoderadamente no enajena la propia conciencia por el uso de estupefacientes etcétera pero esta referencia a los elementos externos al hombre tiene la base dentro del hombre es como si cada uno de nosotros en cada uno de nosotros existiese un yo superior y un yo inferior en nuestro yo inferior viene expresado nuestro cuerpo y todo lo que le pertenece deseos pasiones necesidades naturaleza sensual la virtud de la templanza garantiza a cada hombre el dominio del yo superior sobre el yo inferior esa es una explicación bueno una forma de explicar que utilizó Juan Pablo II para hacer esa catequesis sobre la templanza las imágenes imágenes son y bueno pues es un recurso que utilizó Juan Pablo II pero que es gráfico el que el yo superior sea dueño del yo inferior no puede ser al revés que el yo inferior gobierne el yo superior y continuaba él supone acaso dicha virtud humillación de nuestro cuerpo o quizá va en menoscabo del mismo estamos despreciando nuestro cuerpo al contrario este dominio del yo superior sobre el inferior da mayor valor al cuerpo la virtud de la templanza hace que el cuerpo y que nuestros sentidos encuentren el puesto exacto que les corresponde el hombre moderado el hombre templado es el que es dueño de sí aquel en que las pasiones las pasiones no predominan sobre la razón y la voluntad o sobre el corazón el hombre que sabe dominarse a sí mismo si esto es así nos damos cuenta fácilmente del valor fundamental y radical que tiene la virtud de la templanza esta resulta nada menos que indispensable para que el hombre sea plenamente hombre basta ver a alguien que ha dejado que se ha llegado a ser víctima de las pasiones que lo arrastran por ejemplo alcoholizado o drogado que es como si hubiese dejado de gobernar la razón comprobamos claramente que ser hombre quiere decir respetar tu propia dignidad y además de otras cosas dejarse guiar por la virtud de la templanza o sea que aquí Juan Pablo II hace una aportación importante y es que la virtud de la templanza es importante para respetarte a ti mismo para tener autoestima de la cual tanto se habla hoy en día es imposible que el hombre tenga autoestima si no vive la virtud de la templanza porque es que se autodesprecia claro se autodesprecia viendo que que están arrastrando sus pasiones que me está arrastrando pues mis esclavitudes ¿no? me está arrastrando pues esa esa tendencia que tengo a una ira que no controlo que me hace perder los papeles y hago y hago el ridículo ¿no? o me está arrastrando pues esa esclavitud que tengo hacia el alcohol o me está arrastrando pues esa esa impureza impureza que me esclaviza y me hace ser dueño de mis actos me arrastra y entonces eso ¿qué hace? pues que el hombre no se no se quiera a sí mismo no se quiere le cuesta quererse le cuesta aceptarse le cuesta ver pues como él no es dueño y señor sino que es esclavo y ese es uno de los motivos por los cuales el hombre tiene hoy más autodesprecio por el que el hombre no 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 se ve a sí mismo con dignidad ¿no? se autodesprecia ¿eh? por lo tanto la virtud de la templanza lejos de ser como a veces se ha querido darle esa imagen no, eso es una especie de desprecio de lo corporal es que es una visión medieval en la cual parece que uno coge el látigo ¿no? coge el látigo y se está ahí flagelando porque es para dominar la carne y no sé qué vamos a ver menos como diría el otro no, menos globos caperucita porque la verdad es que en la realidad todo eso son discursos ideológicos la realidad es que solamente cuando el hombre tiene la virtud de la templanza y va poco a poco pidiéndole a Dios ¿no? que le dé la gracia de ser dueño de sus instintos es cuando él se autoestima se quiere a sí mismo de lo contrario parece que se arrastra es arrastrado ¿no? bueno una aportación pues importante y continúa esa catequesis de Juan Pablo II ¿no? sobre la templanza y él dice el ejemplo de Jesús a esta virtud de la templanza se le llama también sobriedad es acertado que sea así pues en efecto no para poder dominar las propias pasiones la concupiscencia de la carne las explosiones de la sensualidad por ejemplo las relaciones con el otro sexo no debemos ir más allá del límite justo en relación con nosotros mismos y con nuestro yo inferior si no respetamos este justo límite no seremos capaces de dominarnos esto no quiere decir que el hombre virtuoso sobrio no pueda ser espontáneo ni pueda gozar ni pueda llorar ni pueda expresar los propios sentimientos es decir no significa que nos tiene que tenemos que ser indiferentes como si fuéramos de hielo o de piedra dice el papá me hace gracia esta expresión para decirle al papá no somos de hielo ni de piedra no de ninguna manera es suficiente mirar a Jesús para convencerse de ello jamás se ha identificado la moral cristiana con la estoica con ni sentir ni padecer pues no señor no señor al contrario considerando toda la riqueza de afectos y emotividad de que todos los hombres están dotados si bien de modo distinto de un modo el hombre y otro modo la mujer no hay que reconocer que el hombre no puede alcanzar esa espontaneidad si no es a través de un dominio sobre sí y de una vigilancia particular sobre su comportamiento por tanto para ser templado hay que ser sobrio hay que ser sobrio o sea la virtud de la sobriedad es aquella que está al servicio de la templanza y que por tanto nos dice vamos a ver es bueno ser espontáneo bueno sí es bueno ser espontáneo es bueno tener pues la confianza de la espontaneidad pero de la de esa espontaneidad o sea no hay que ser un reprimido pero esa espontaneidad para que no sea sencillamente esclavitud de las pasiones pues necesita una sobriedad si tú no sabes decirte a ti mismo que no entonces lo tuyo no va a ser espontaneidad es otra cosa es la dictadura de tus instintos el que no es capaz de decirse que no cuando bueno pues para incluso como ejercicio de dominio de sus pasiones el que no es capaz de decirse que sí o que no y ser el que se gobierne pues de alguna manera lo que va a ocurrir que entonces lo que hay llama espontaneidad no es espontaneidad es dictadura de los instintos que es distinto disfrazada de espontaneidad pero de espontaneidad nada bueno y esta catequesis tan hermosa de de Juan Pablo II continúa en un en un capítulo que le llama la belleza interior del hombre y de la mujer dice pienso también que esta virtud exige de cada uno de nosotros una humildad específica en relación con los dones que Dios ha puesto en nuestra naturaleza humana yo diría la humildad del cuerpo y del corazón esta humildad es condición imprescindible para la armonía interior del hombre para la belleza interior del hombre reflexionemos bien sobre todo ello y en particular los jóvenes y más aún las jóvenes en la edad en la que hay tanto afán de ser hermosos o hermosas para agradar a los otros recordemos que el hombre debe ser hermoso sobre todo interiormente sin esta belleza todos los esfuerzos encaminados solo al cuerpo no harán ni de él ni de ella una persona verdaderamente hermosa por otra parte no es precisamente el cuerpo el que puede el que perdón el que padece prejuicios sensibles y con frecuencia graves para la salud si al hombre le falta la virtud de la templanza de la sobriedad el papa se refiere aquí no es cierto que cuando no hay templanza es el propio cuerpo el que paga el pato me refiero a montones de digamos que los servicios de urgencia de los hospitales esto lo están viendo día a día que si que si una persona que tiene una sobredosis que si el otro resulta que ha bebido es decir que cuando no hay virtud de la templanza el el cuerpo es víctima el cuerpo es víctima luego poniendo este ejemplo el papa que quiere decir pues que que es importantísimo que es la atracción de lo sensible de lo sensual de lo corporal esté supeditada a la belleza interior del hombre incluso en esta catequesis tan hermosa el papa lo que lo que presentaba lo que proponía a los jóvenes como ideal es ten cuidado de que pues esa especie de cuidado de lo corporal para resultar atrayente no esté ligado a la belleza interior que es la que debe en el fondo con la que tú te estás ligando tú cuando te estás desposando con un chico o una chica cuando te estás enamorando de él que te quede claro que tú con el que vas a hacer un pacto para toda tu vida no es con esa belleza de esa persona que se va a arrugar rápidamente sabes sino tú con quien te vas a casar de verdad es con el hombre interior con la mujer interior callay que eso externo por lo cual te has sentido atraído pues va a pasar con mucha rapidez por eso hablaba el papa de la belleza interior del hombre y la mujer bueno pues este es el yo diría una hermosa una hermosa catequesis y el punto del catecismo que estamos comentando 1809 concluye con una cita de San Agustín una cita de San Agustín que el catecismo ha querido aquí traer la colación para unir unir las cuatro virtudes cardinales ¿no? prudencia, justicia fortaleza y templanza dice esta cita vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón con toda el alma y con todo el obrar quien no obedece más que a él lo cual pertenece a la justicia o sea aquí vais a ver aquí es una cita de San Agustín que quiere explicar los cuatro virtudes por lo tanto la virtud de la justicia es dar a Dios todo el corazón todo el alma todo el obrar eso es de justicia quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira esa es la prudencia o sea la justicia es amar a Dios con todo el corazón con todo el alma con todo el ser segundo la prudencia es discernir todas las cosas por miedo a ser engañados la prudencia que todo se ha discernido conforme a que me ayuda para para acercarme a Dios y que me dificulta y tercero la entrega perdón le entrega un amor entero por la templanza que ninguna desgracia puede derribar lo cual pertenece a la fortaleza voy a volver a leer la cita toda seguida sin intercalar comentarios para que sea más clara pero hay aquí una cita que une las cuatro virtudes cardinales la repito vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón con todo el alma y con todo el obrar quien no obedece más que a él lo cual pertenece a la justicia quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira lo cual pertenece a la prudencia le entrega un corazón perdón le entrega un amor entero por la templanza que ninguna desgracia puede derribar lo cual pertenece a la fortaleza que hermosa cita de San Agustín en la que integra integra las cuatro virtudes y en concreto hoy la que estamos explicando la de la templanza la llama amor entero amor entero una definición más bonita es imposible la templanza es amor entero porque lo que hace es gobernar la atracción hacia los apetitos sensibles y de esa manera hace que el amor no sea partido sino que yo le amo entero al Señor y también le estoy amando no solo espiritualmente sino también sensiblemente y haciendo que mis deseos no sean contradictorios con ese deseo de amar a Dios la templanza es importante para que al Señor le amemos con corazón entero de lo contrario digo una cosa con el espíritu pero luego sensiblemente digo otra el amor entero es un ideal que pedimos al Señor que nos dé la gracia que nos dé la gracia de poder amar con esta virtud de la templanza que nos permita ser totalmente suyos bien tenemos el tiempo el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo